Saque el tanque blanco jalando el cable de retención. Así. De ahí, levante el domo y retire el tanque blanco. Ahora vierta el agua caliente y la solución limpiadora en el tanque rojo inferior, que está abajo del tanque blanco. El tanque inferior rojo está lleno cuando la solución limpiadora cubre a medias la malla filtradora. Deslice el tanque blanco de vuelta a su lugar y selle el tanque y el domo de manera segura, colocando el cable de retención nuevamente en su lugar. Así.